...contigo, tras tantas comparte, que bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser, y tan bonita es Es vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás